y qué tal amigos y bueno este vídeo solamente es para bueno me lo pidieron que que enseñara cómo guardar y cargar las partidas de un dispositivo a otro yo afortunadamente tengo tengo dos dispositivos así que voy a enseñar cómo así que bueno primero en donde tienes la la partida lo que vas a tener que hacer es irte al apartado de opciones tienes que tener instalado el google play games si no me equivoco si se llama tienes que meter una cuenta o sea tienes que ser tienes que asegurarte de tener una cuenta vinculada aunque obviamente para utilizar play store te pide en una cuenta así que ya la tienes solamente no olvides ese correo y la contraseña obviamente yo y si no te sabes tu contraseña del correo actual créate uno nuevo para que para que no tengas problemas obviamente no puedo mostrar eso porque se vería mi correo y pues yo no quiero que que alguien se intente meter o algo así entonces ya nos vamos aquí al apartado de icloud a pesar de que estamos en un dispositivo android aún dice icloud porque el juego original originalmente salió para ios así que bueno le dan aquí y primero le van a dar le van a dar en salvar le van a dar que a que sí y ya solitos se va a empezar a guardar el progreso obviamente tienen que tener conexión a internet porque de lo contrario tampoco nos sirve y también como les digo tienen que estar instalado la aplicación de google play video games algo así se llama ahorita les pongo el logo tienen que tener esa ahí y obviamente con con la sesión iniciada así como como la aplicación de youtube o la de gmail o sea tienes que tener todo eso pero es como les digo sea prácticamente para ocupar un un dispositivo android tienes que tener una cuenta de gmail sí o sí sincronizada para que te funcione google play y youtube así que así que bueno pues eso todo mundo lo tiene pero como les digo tiene que tener el correo y la contraseña ya muy presentes y si no se acuerdan créense una cuenta nueva y ya entonces aquí nos vamos a vamos a esperar a que a que se termine de salvar el progreso ahora sí que esto háganlo cada vez que pues que consigan algo importante no o sea desbloquear personajes al conseguir un casco doble ese comprar mascotas no sé yo lo hago cada vez que que desbloquea un personaje o que o que termine un death mode ya que pues volver a repetirlo si estaría bastante mal largo y bueno aquí vamos a seguir esperando esperar y esperar y esperar este vídeo bueno yo he visto que hay como mil vídeos de esto pero pues me lo pidieron entonces pues tampoco soy una persona grosera o así para decirle ahí hay un buen de vídeos carnal checa no no se me hace muy muy educado así que también también pensando en gente que va llegando a lo mejor apenas o sea a lo mejor no sé hipotéticamente alguien se descargó headsocker porque porque no le gustó y apenas está conociendo el juego entonces pues ahí está entonces una vez que ya está guardado nos vamos al siguiente dispositivo así que ahorita nos vemos bueno y ahora sí como como les había dicho o sea esto lo tienen que hacer en los dos dispositivos pero yo lo voy a hacer en este porque es como por así decirlo el nuevo tienen que o sea si no viene instalado por defecto ustedes lo tienen que instalar esta aplicación que se llama se llama play juegos la tienen que instalar y una vez que está instalada tienen que tienen que meter su su perfil o sea le van a dar aquí en perfil y ustedes tienen que meter su su cuenta de de correo con la que guardaron el el progreso en la en el dispositivo anterior porque de lo contrario pues no no sería la misma partida entonces tienen que meter a fuerza del mismo correo y bueno ya una vez tienen esto pues ya nos metemos al headsocker y bueno ya me ya me instale el headsocker en el en el otro dispositivo o sea como estarán viendo apenas está desempaquetando el el archivo para para poder ejecutarlo una o sea cuando instalas por primera vez el juego esto sale así que es para que pues para que vean que es algo verídico que no que es un método que funciona no ya si obviamente no le sale es porque algún algún paso lo hicieron mal pero pues no es un proceso complicado así que todo mundo lo puede hacer así que bueno solamente solamente hay que esperar a que termine de cargar y listo ahorita seguimos con el siguiente proceso obviamente igual como les digo en este dispositivo nuevo también tiene que tener instalado el google el google play juegos que de por sí ya viene por defecto en todos los dispositivos ya nuevos tienen que meter su su correo así como les he dicho por ejemplo van aquí me dice que que descargue que descargue el headboxing pero pues 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 no entonces aquí o sea como se estarán dando cuenta en arcade pues no o sea no tengo los no tengo todos los personajes no tengo más que a corea del corea del sur ya vieron pero por ejemplo como ya es la misma cuenta si le doy a tanos se va a desbloquear porque yo ya lo tengo comprado con la otra cuenta por ejemplo si me voy con con monkey o monkey y como ustedes le digan también se va a desbloquear como tengo una mano en el cel y otra acá me cuesta un poco a ver no nepal no monkey listo desbloqueado también ah pues si no por aquí más fácil no acá está el demonio le doy a unlock y listo o sea como verán ya está sincronizada la cuenta entonces vamos aquí a opciones nos vamos a icloud le vamos a dar en load le vamos a dar en yes y listo ya se va a estar cargando el último progreso que guardé así que solamente queda esperar es como les digo o sea si ustedes sincronizan bien el correo y la o sea si ustedes guardan el correo y la contraseña y lo sincronizan bien no van a perder su progreso por más que cambien de dispositivo incluso hasta supongamos que que por alguna mala noticia o algo así pierden su dispositivo se los roban o algo así el progreso se puede guardar así que no hay problema entonces nos vamos a arcade y ahora van a ver que están prácticamente todos mis personajes que tengo desbloqueados a excepción de de madagascar y de boom tank y también de bueno no sé por qué no no sé por qué tengo a danny si no tengo el el headboxing instalado aquí yo creo que booksocker volvió a ser de las suyas pero por ejemplo madagascar si lo tengo bloqueado y si no me equivoco también un tank no un tank también lo tengo desbloqueado no tengo ni idea de por qué o a lo mejor porque los tengo instalado en el otro dispositivo aunque también tendría que tener a madagascar bueno quién sabe no entonces es que aquí como se estarán dando cuenta ya están todos los personajes ya están todas mis habilidades al máximo como las tenía están mis mis cascos bueno baja bueno por ejemplo tengo este del rango f tengo bueno el de dragón que está hasta la s pero me da flojera ir hasta allá aquí están mis mascotas ya maxiadas y aquí están mis mis trajes igual ya ya comparados bueno unos no tengo todos comprados así que bueno como verán si funciona el método entonces recuerden tener instalados bueno tener instalado la aplicación de play juegos meter su correo y una vez que tengas eso como les digo te vas a opciones le hacen icloud y vas a darle en 6 primero y una vez que ya que ya esté que ahora tenga salvado te vas al otro dispositivo le hacen le das a load y listo ya tiene su progreso totalmente restablecido así que bueno espero que el que me haya pedido esto que le sirva mucho tengo que señalarlo aunque es muy obvio esto es para para dispositivos android así que pues si tienes ios yo me imagino que debe de funcionar igual aunque yo nunca he tenido un iphone así que no tengo ni una menor idea así que bueno nos estamos viendo en otra ocasión bye